Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la primera parte de la lógica del primer orden Una vez vista la lógica de proposiciones vamos a ver la lógica del primer orden, ¿vale? Básicamente la lógica del primer orden lo que hace es coger la de proposiciones y ampliarla, ¿de acuerdo? Lo que hace esta ampliación, ¿vale? Tiene dos motivaciones, una es que sea más expresiva y otra es reducir el número de sentencias que teníamos en la lógica de proposiciones que ya vimos que era uno de los problemas Antes de empezar, de todas formas, la lógica del primer orden tengo que, bueno, pues avisaros lo que siempre os suelo comentar La lógica no es mi fuerte De todas formas, bueno, pues sí que en un momento dado, bueno, pues hay que manejarla creo que hay que manejarla porque es una forma de representar el conocimiento bastante interesante y luego se utiliza mucho como en combinación con otros enfoques Es decir, se mezcla a lo mejor la lógica con la probabilidad o se mezcla en un momento dado, pues por ejemplo, con las búsquedas, ¿de acuerdo? Como vimos en los vídeos anteriores Y de hecho, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, las redes bayesianas son una especie de eso de mezcla, ¿no? de enfoques Es un enfoque mixto, de conexionista con simbólico, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, si enrollao mucho más simplemente os digo esto porque lo que hace la partida, la lógica de primer orden va a ser, bueno, pues voy a hacer una especie como de resumen, ¿de acuerdo? Las lógicas realmente son un campo muy grande Se podría hacer todo un curso nada más que hablando sobre las lógicas La lógica de proposiciones es la más básica Una de sus ampliaciones, por así decirlo, es la lógica de primer orden Pero tiene más, por ejemplo, la lógica modal, la lógica temporal o incluso luego existen lógicas como la lógica difusa que intentan meter, por así decirlo, bueno, pues incertidumbre, ¿no? Tratamiento de incertidumbre mediante ciertos valores, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si se llama lógica de primer orden es porque luego existe la lógica de segundo orden y demás Entonces, quiere decir que al final todo esto es un mundo bastante amplio Yo no pretendo en este curso dar un curso de lógica Lo que estoy intentando, bueno, con la lógica de proposiciones como es más sencilla hemos ido, bueno, pues más en detalle sobre todo porque me interesaba que comprendierais ciertas cosas que vamos a necesitar luego para cuando trabajemos con ciertos algoritmos Pero lo que pretendo hacer en realidad es una especie de resumen Aquellos que hayan visto ya la lógica, pues recordar un poco las cosas Aquellos que no la han visto nunca, por lo menos saber lo más básico para poder entender lo que estamos hablando La forma de representar el conocimiento con las lógicas es bastante intuitivo e incluso la forma de trabajar con ellas también es bastante intuitivo Pero aún así, quiero hacer algunos vídeos para ser un poquito más riguroso hasta cierto punto Porque realmente no quiero ser, o sea, decir, no voy a ser excesivamente riguroso Las lógicas tienen un montón de matices, de detalles en los cuales no voy a entrar De hecho, en la lógica de primer orden voy a simplemente eso, como digo para hacer una especie de resumen Muchas veces voy a utilizar palabras llanas No voy a entrar muchas veces en utilizar las palabras técnicas porque suele, bueno, pues liar mucho a la gente Y si algunos tenéis, bueno, pues inquietudes o queréis mejorar en este aspecto siempre, pues os dejaré en los comentarios enlaces a cursos gratuitos de lógica ¿De acuerdo? Además, bueno, el de la UNED, por ejemplo, pues es con vídeos, ejercicios y demás y es bastante amenos Incluso enlaces, bueno, por lo menos información sobre libros con los que podáis aprender ese tipo de cosas Pero como digo, si en un momento dado no estoy siendo muy riguroso si no estoy siendo muy demasiado técnico espero que me perdonéis, sobre todo si hay alguien que sabe más sobre estos temas porque en realidad, como digo, lo que me interesa es que aprendáis ciertas cosas para entender los algoritmos que vienen a continuación sobre todo los de planificación y demás ¿De acuerdo? Entonces, como digo, la lógica de primer orden lo que intenta es mejorar la expresividad y reducir el número de sentencias que utilizamos en la lógica de proposiciones En la lógica de proposiciones, yo creo que todo esto se va a entender mejor si utilizamos ejemplos que lo que tengo en pantalla y por eso voy a hacer una introducción si todavía explica la lógica de primer orden de cómo más o menos cambia, ¿vale? Cuáles son las motivaciones para hacer este paso, ¿no? Porque además es un paso bastante grande Ya veréis que la lógica de primer orden es bastante más complicada que la de proposiciones, pero que merece la pena, ¿de acuerdo? En cuanto a la expresividad, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Y es este, ¿no? Que yo, la frase esta que yo explico aquí que es María tiene un perro llamado Pancho, ¿de acuerdo? Esa es lógica de proposiciones, es una afirmación En la lógica de proposiciones, realmente, nosotros lo que hacemos es asignar un valor de verdad a una frase, ¿de acuerdo? Entonces, por eso nosotros simbolizábamos toda la frase entera con una letra Una letra proposicional, un símbolo proposicional En este caso era la P, por ejemplo Y ya está No había más detalles, ¿no? O sea, simplemente decíamos que esa afirmación la simbolizamos con una P, por ejemplo, Q o R, lo que sea Y, bueno, pues se le asignaba un valor de verdad Entonces, si María era verdad, que tenía un perro y que además se llamaba Pancho Pues a la P se le asignaba verdadero Y si no, se le asignaba falsa, ¿de acuerdo? En la lógica de primer orden Es más expresiva En la lógica de primer orden, lo que vamos a trabajar son con objetos Esos objetos van a tener propiedades Y a su vez, puede haber relaciones entre objetos Como veis, eso tiene ya Un cierto parecido con la programación orientada a objetos, por ejemplo Y en parte es así O por lo menos yo lo veo así Y yo creo que además es así Se puede también explicar mejor, ¿de acuerdo? En la lógica de primer orden, lo que vamos a tener son objetos ¿No? O sea, es decir Nosotros no vamos a trabajar solamente con frases Con afirmaciones Sino que vamos a tener objetos Esos objetos van a tener propiedades y relaciones, como digo Entonces, por ejemplo Si nosotros quisiéramos modelar esta frase ¿Vale? María tiene un perro llamado Pancho En lógica de primer orden O sea, podría algo así, ¿vale? O sea, por esto tampoco quiero ser todavía demasiado riguroso Lo he hecho para que creo que lo entendáis Aquí lo que estamos afirmando es Que, bueno, los objetos se suelen simbolizar con letras minúsculas Y las propiedades y las relaciones con letras mayúsculas Entonces aquí la M simbolizaría María, ¿de acuerdo? Que estamos diciendo que tiene una propiedad H Esto sería, por ejemplo, que María sería una persona humana ¿De acuerdo? Entonces, María es una persona humana Y esto es la conjunción Y la que hemos visto en Lógica de posiciones P sería Pancho ¿Vale? Pancho es un perro O sea, tiene la propiedad de ser perro Por eso tiene una P mayúscula ¿De acuerdo? Pancho es un perro Y, a la vez, tenemos una relación entre ambos Que María tiene al perro ¿De acuerdo? De hecho, la T sería algo así Como una relación de posesión, ¿no? En el que el primer elemento, María Tiene en posesión al segundo Que es Pancho ¿De acuerdo? Entonces, además aquí el orden es importante ¿De acuerdo? Pues si no diría lo contrario Pancho tiene a María, ¿no? Entonces, eso es importante Entonces, como veis Es una lógica más expresiva ¿Vale? ¿Qué vamos a ganar? Pues vamos a ganar Que vamos a poder hacer ciertos tipos de inferencias Que con la Lógica de posiciones no podíamos hacer ¿De acuerdo? O sea, nosotros en Lógica de posiciones Hay cosas que podemos inferir Pero hay cosas que no ¿De acuerdo? Debido a la falta de expresividad que tiene En cambio, a la Lógica de primer orden Sí que vamos a poder hacer ciertas inferencias Que, como digo, en la otra no podemos hacer ¿De acuerdo? Debido a esto A que tenemos más detalle ¿Vale? ¿Cuál es la contrapartida? Porque la inferencia va a ser mucho más complicada de hacer ¿De acuerdo? Va a ser más costosa Incluso ya veremos luego Que tiene unos ciertos matices muy importantes Porque las lógicas Cuanto más expresivas son Más difícil o menos deducibles son ¿De acuerdo? Entonces Eso luego lo veremos Que es una de las cosas Que precisamente ha limitado El enfoque lógico ¿Vale? Cuando llegamos a entornos demasiado complejos Tenemos que utilizar Cada vez una lógica más expresiva Y eso nos va reduciendo cada vez más Las capacidades para hacer deducciones ¿De acuerdo? Entonces, eso por un lado Por otro lado, teníamos un problema De la lógica proposicional Y era que las bases de conocimiento Crecian de una manera exponencial Y muy rápidamente ¿De acuerdo? Porque resulta Que nosotros para hacer El modelado Nada de cuatro cositas Resulta que teníamos que meter Un montón de hechos Dentro de la base de datos De la base de conocimiento Entonces Sobre todo cuando metíamos el tiempo Y demás Ya incluso teníamos que meter Un montón de reglas Por cada ciclo Teníamos que ir metiendo más reglas Y las bases de conocimiento Crecian de una forma muy rápida Lo que las hacía inmanejables Recordemos siempre Que el coste en espacio Es peor Es mucho más determinante Que el coste en tiempo Entonces Lo que vamos a hacer Es reducir el espacio ¿Vale? Con la lógica de primer orden Va a ser una lógica más expresiva Y nos va a permitir Pues un montón de sentencias A lo mejor Cientos o miles O millones de sentencias Escritas en lógica de proposicional Las vamos a reducir A lo mejor incluso A una única sentencia En lógica de primer orden Eso es una reducción bestial En cuanto a espacio ocupado Por la base de conocimiento Y como digo A costa de que luego Las deducciones Van a ser más complejas ¿De acuerdo? Entonces Dentro de lo que es La reducción del número de sentencias Vamos a tener Una herramienta Un par de herramientas Que se llaman Cuantificadores ¿De acuerdo? Se le dio este nombre Y ya está Existen dos cuantificadores El universal Que es este de aquí Y el existencial Que es este de aquí Son los nombres que tienen Ya los veremos Pero bueno De momento lo que me interesa Es que vayáis comprendiendo La motivación De por qué se hace esto En lógica de proposiciones Teníamos por ejemplo A veces Conjuntos de sentencias Que estaban relacionadas Entre sí Por ejemplo Nosotros Podríamos decir Por ejemplo Que sí Que bueno Por ejemplo Teníamos La posición ¿No? La posición En los ejemplos Que veíamos En la lógica de proposiciones Teníamos que Si teníamos un objeto Que estaba en una posición Pues teníamos que ir diciendo En cada momento En la posición En la que estaba Entonces decíamos La posición Era la 1-1 La 2-2 La 3-3 Entonces si no iba pasando el tiempo Teníamos que ir añadiendo cosas Pero había más Era que si por ejemplo Las cosas no cambiaban Pues teníamos que también añadirlos Como diciendo Que esto no ha cambiado Y cosas así ¿No? En lógica de Todo eso Lo que se iba haciendo Era ir agregando Ir agregando cada vez más Hechos Por así decirlo A la base de datos ¿Recuerda? A la base de conocimiento Y eso es lo que Teníamos en la final Una especie de conjunción Decíamos Decíamos Pues tenemos Por ejemplo El objeto A ¿Vale? Lo que sea Pues teníamos un montón De hechos dentro De la base de datos Que tenían que ver Con ese objeto A1 A2 A3 Etcétera Hasta N ¿No? Como decía antes Las posiciones Posiciones 1-1 Posiciones 1-2 Posiciones 1-3 Etcétera Entonces al final Teníamos un montón De sentencias De pequeñas sentencias ¿Vale? Que bueno Pues que se repetían Entre comillas Una y otra vez ¿No? Que estaban relacionadas Pero se repetían Una y otra vez Pues por un ejemplo A lo mejor Que tenga que ver Pues nosotros En un momento dado Decíamos Imaginaos el mundo ¿Vale? Un montón de casillas Y en un momento dado Pues cada una de esas casillas Tenía una propiedad Por ejemplo El hecho de que estuvieran vacías Imaginaos ¿No? De que esas casillas O que sean de un tipo Concreto De un tipo de algo concreto Por ejemplo Esa casilla Podríamos decir Que era suelo liso ¿No? Que no era rugoso Que no había mollo Lo que sea ¿No? Entonces eso decíamos Bueno Por la casilla 1 Tiene esa propiedad La casilla 2 Tiene esa propiedad La casilla 3 Tiene esa propiedad Así está La casilla última Que era la casilla N ¿No? Bueno Entonces Esto al final Era una conjunción Por así decirlo Es una casilla 1 Y casilla 2 Y casilla 3 Y casilla N ¿No? Bueno Pues todo eso Se puede simplificar La lógica de primer orden Diciendo Pues algo así como Para todas esas casillas ¿Vale? Todas esas casillas Tienen la propiedad tal ¿Vale? Entonces Eso se hace de esta forma Ya veremos luego Más en detalle Este símbolo de aquí El para todo Se suele leer Para todo ¿Vale? Es una A al revés Es por el tema De que la palabra Or en inglés Empieza por A ¿De acuerdo? Que es todo Y entonces Se le dio la vuelta Simplemente Entonces Es una A invertida ¿Vale? Y se ve algo así Como para todo AX ¿Vale? Aquí entra ya Ya empezamos a utilizar Variables Vuelvo a recordaros Que se parece un poco A lo que sería La programación orientada a objetos Para todo AX Esa AX Tiene la propiedad A ¿De acuerdo? Entonces En vez de tener que escribir Un montón O sea N veces N proposiciones Por así decirlo Pues directamente Escribimos solo una Que diga Pues para todas las AX O sea Para todas las posiciones En este caso ¿Vale? Pues tienen la propiedad De que Bueno Pues todas esas cerdas Todas tienen la misma propiedad Que es por ejemplo Tener el solo liso ¿No? Entonces Eso ha simplificado muchísimo O sea Realmente el para todo El cuantificador universal El para todo ¿Vale? Es una simplificación Es una generalización ¿Vale? De la conjunción ¿De acuerdo? O sea Cuando tenemos un montón De conjunciones Unas relacionadas con otras Pues utiliza Esta frase de aquí Para todo ¿Vale? Y ya está Si en vez de tener una propiedad Tuviéramos una relación Pues podríamos tener Pues para todo X X es Para todo X e Y X está relacionado con Y Por ejemplo Ya lo veremos Que se puede ir complicando la cosa Pero en definitiva Con una única sentencia Básicamente Imaginaos aquí Que tenemos Pues cuatro letras ¿Vale? Cuatro símbolos Mejor dicho Bueno Pues estamos simplificando Estamos eliminando De la base de conocimiento Un montón De entradas ¿De acuerdo? De sentencias Que bueno Pues nos ocupaba Un montón de espacios Ahora se reduce ¿Qué pasa? Si en vez de tener Cuantificados Perdón Conjunciones Tendremos Disyunciones ¿Vale? Pues por ejemplo El héroe ¿No? Podría estar en la casilla 1 O puede estar en la casilla 2 O puede estar en la casilla 3 O puede estar en la casilla 4 Ese O, O, O Bueno pues se pone aquí Como A1 O A2 O A3 O AN ¿No? Entonces Eso en vez de tener El cuantificador Para todos Lo que tenemos es El cuantificador Existencial Que es Existe algún ¿Vale? Entonces esto lo que quiere decir Es que existe alguna posición Existe alguna X En la cual Bueno pues El héroe está posicionado ¿Vale? Esto puede ser la X Podría ser el héroe Y el A Podría ser pues eso Estar en alguna posición concreta ¿No? Entonces Volvemos a hacer lo mismo Si aquí generalizamos La conjunción Con el cuantificador universal Aquí estamos Generalizando La disyunción Con el cuantificador Existencial ¿De acuerdo? Todas estas disyunciones Las estamos reduciendo ¿Vale? Las estamos simplificando Para convertirlas en un existencial Que básicamente Pues lo que está diciendo Es que existe algún objeto X en el mundo ¿Vale? Que cumple cierta propiedad O también puede decir Que existe algún Par de objetos X e Y Que están relacionados De cierta forma ¿No? Entonces Eso es Básicamente Para lo que se utilizan Los cuantificadores ¿Qué ocurre? Que esto nos está permitiendo Reducir muchísimo El número de sentencias De la base de datos ¿De acuerdo? Aunque parezca mentira Aunque todavía mejor Pues parezca que Pues tampoco hay A lo mejor casos como estos No tenemos muchos Pues sí Hay muchísimos casos de esos Sobre todo cuando trabajamos En inteligencia artificial Y entonces resulta Que con este tipo De sentencias Pues reducimos muchísimo La base de datos La base de conocimiento ¿De acuerdo? Bien Esto es un poco Un cuadro resumen De lo que os he comentado Anteriormente Si nosotros en un momento No tenemos Que una Bueno Pues una lógica Es más expresiva Que otra Quiere decir a su vez Que tiene menos propiedades De la lógica Y que además Bueno Pues es menos deducible ¿De acuerdo? Entonces cuanto más expresiva ¿Vale? Menos propiedades Como digo Lógicas Y más difícil es hacer deducciones Básicamente es eso Es decir Nosotros podemos ir avanzando Es decir Nosotros por un lado Teníamos lógica de proposiciones Y ahora vamos a crear una lógica Que es la lógica de primer orden La lógica de primer orden Es más expresiva Que la de proposiciones ¿Pero qué ha pasado? Pues que resulta Que ya no tiene todas las propiedades Que tenía la lógica de proposiciones ¿De acuerdo? Recordad Que la lógica de proposiciones Tenía tres propiedades Muy importantes La primera Era que era correcta La segunda Que era completa Y la tercera Que era decidible O se podían hacer deducciones ¿De acuerdo? ¿Qué significa Que era correcta? Lo que decía O sea La propiedad de ser correcta Es la que debe tener toda lógica Y es que cuando tú En un momento dado Estás haciendo Por así decirlo Inferencia De nuevos O sea Es decir De nuevos razonamientos Estás haciendo razonamientos Estás creando nuevas sentencias Esas nuevas sentencias Son siempre Correctas Es decir Que en un momento dado No estás creando algo Que a partir de algo Que supuestamente es verdad Pues resulta que obtienes Algo que es mentira ¿De acuerdo? Entonces lo que quiere decir Es que sus algoritmos De inferencia ¿Vale? Son correctos O sea Que no crean Cosas O sea Raras Extrañas ¿No? Que nosotros tenemos Un conocimiento Y sabemos que es el conocimiento Verdad Y de pronto A partir de ese conocimiento Utilizando un método de inferencia Obtenemos cosas Que no son verdad Entonces Eso en principio Lo tienen todas las lógicas Porque si no lo tuvieran Entonces no nos sirve ¿De acuerdo? Completa Significa Si ese algoritmo De inferencia ¿De acuerdo? Puede obtener Todo el conocimiento Que se pueda deducir ¿Vale? De esa base de conocimiento Me explico Si nosotros en un momento dado Tenemos una base de conocimiento Y aplicamos ese algoritmo De inferencia Si nosotros solamente Solamente aplicando Ese algoritmo de inferencia Y la información que obtenemos La volvemos a meter A la base de conocimiento Y volvemos a aplicar Un algoritmo de inferencia Así una y otra vez Al final obtendremos Todo el conocimiento posible Que se pueda obtener De esa base de conocimiento Pues con la lógica De proposiciones Sí O sea que los algoritmos Que vimos de inferencia Eso es posible Vamos a ver Que la lógica De primer orden También es posible ¿De acuerdo? Pero que sepáis Por ejemplo Que la lógica De segundo orden Eso ya no es posible Los algoritmos Que existen En lógica de segundo orden ¿Vale? Pues Ya no No tienen esta propiedad Si tenéis curiosidad Simplemente comentaros Porque la lógica De segundo orden No se suele utilizar En inferencia artificial O por lo menos No se suele utilizar De manera masiva ¿De acuerdo? La lógica de segundo orden Es la que cuantifica Aparte En la de primer orden Se está cuantificando objetos ¿De acuerdo? Se está diciendo Para todos estos objetos Tienen esta propiedad O todo este conjunto de objetos Están relacionados Pues es así O sea decir Los cuantificadores Son sobre los objetos ¿Vale? En la lógica de segundo orden Los cuantificadores Aparte de eso Los objetos Son también Sobre las propias propiedades Y relaciones ¿De acuerdo? Entonces la cosa Se complica bastante Normalmente se utiliza Para hablar Por ejemplo Pues en matemáticas Por ejemplo Cuando se habla sobre Las relaciones Por ejemplo De transitividad Asociatividad Todas esas propiedades matemáticas Muchas veces Que tienen los conjuntos Los números Y demás Pues en realidad Se está hablando Sobre relaciones Entre esos números Y entonces Tenemos que empezar A hablar Sobre cómo En un momento Expresamos en lógica Todo eso ¿No? Como digo Bueno pues son cosas Mucho más complejas Y además muy específicas A lo mejor De las matemáticas O demás Y entonces Pues no se suele utilizar En lógica En un sentido artificial En principio Como digo Entonces Como comentaba Pues a pesar de que En lógica de proposiciones Y la lógica de preorden Sí que son completas La lógica de segundo Ya no lo sería ¿De acuerdo? O sea ha perdido Ya una propiedad Pero es que Además En el tema De Si es deducible O sea si en un momento De los algoritmos Permiten Deducir La satisfacibilidad De una base de conocimiento Pues en la lógica De proposiciones Veamos que sí Que nosotros Podemos calcular Si bueno Cuando regamos Una nueva Pues por ejemplo Una nueva Sentencia La base de conocimiento Pues podríamos ver Si ahora Seguía siendo satisfacible Nosotros en un momento De algo Que tenemos que hacer En todo caso La tabla de verdad Y asignamos valores A los símbolos Y bueno Pues lo hacemos De forma exhaustiva Y de esa forma Pues obteníamos Si era satisfacible o no Bueno Eso ya no va a ser posible En la lógica de preorden De hecho Veremos más adelante Que la lógica de preorden Es algo Tiene una propiedad Que se llama Semidecibilidad ¿Vale? Ya veremos Lo que quiere decir Pero básicamente Lo que me interesa Es que os quedéis Con el hecho De que Según nosotros Avanzamos en las lógicas Que sean más expresivas Nos va a permitir Tener bases de conocimiento Mucho más reducidas Pero al mismo tiempo Vamos perdiendo propiedades lógicas Y va a ser más difícil Hacer reducción Porque por ejemplo La lógica de segundo orden Tampoco es decidible Si no es la de primer orden La segunda orden Tampoco Entonces Estos son Varios ejemplos Pero que sepáis Que existen muchas más lógicas De hecho Existe la lógica modal Que es una variación También de la lógica De proposiciones En la cual Bueno Se puede introducir modos ¿Vale? Que es un poco Esa idea La temporal Es un tipo De lógica modal En la que ese modo Tiene que ver con el tiempo Si algo ocurrió antes Si algo ocurrirá después Etcétera Así Entonces Como veíamos La lógica de proposiciones Tenía un mal tratamiento Del tiempo No lograba hacerlo bien Y entonces Bueno Pues inventó una lógica Que es una lógica modal ¿De acuerdo? Una variante Un caso específico De la lógica modal Que es Para el tiempo ¿De acuerdo? Para aplicar el tiempo Y bueno Pues también tiene Todas sus Todas sus Sus propiedades Y demás Pero bueno Pues en principio Aquí No sé si en algún vídeo Hará algún Pues algún resumen Específico de esto Pues si tenéis curiosidad No sé Si tengo tiempo A lo mejor la haré Y por último También existe una Que es la lógica difusa En la cual ya no tenemos Valores de verdadero o falso Sino que ahí tenemos Un rango entre 0 y 1 ¿Vale? En el cual Bueno pues Podemos trabajar Con incertidumbre ¿De acuerdo? Cuando las cosas No son ni verdaderas Ni falsas Sino que bueno Hay más valores posibles Entran dentro de lo que salían Las lógicas multivaluadas ¿Vale? Y una de ellas Bueno pues El caso más extremo Por así decirlo Es la lógica difusa Que es así Que bueno Tiene cierto interés Dentro de la inteligencia artificial Y más adelante Veremos algunos vídeos Sobre ella Por lo menos Para que tengáis un conocimiento Aunque sea por encima de ella Pero bueno Tiene sus matices Y demás Y ya lo veremos ¿De acuerdo? Pero básicamente Lo que me interesaba Era que os quedaráis con eso ¿Vale? Cuanto más expresiva es una lógica Menos va a ocupar La base de conocimiento ¿Vale? Más expresiva es Pero más difícil va a ser De hacer deducciones Dentro de ella ¿De acuerdo? Antes de entrar a ver Lo que es el léxico La sintaxis La semántica Etcétera Os recomiendo Que si bueno Pues ya hace tiempo Que lo visteis Y no os acordáis bien Repaséis los vídeos De lógica de proposiciones Porque para explicar La lógica de primer orden Muchas veces Lo que voy a dar Es a compararla Con la de proposiciones ¿De acuerdo? Entonces Si no os acordáis bien Os recomiendo Que primero Les volváis a echar un vistazo A esos vídeos Porque si no Es que si no Los vídeos serían muy largos Y a lo mejor Tendría que volver a repetir Lo que hicimos en esos vídeos Y no merece la pena ¿De acuerdo? Entonces En cuanto al léxico Recordemos que el léxico Básicamente Son los símbolos Es el alfabeto Que vamos a usar Dentro de la lógica Dentro de la lógica De proposiciones Teníamos letras proposicionales ¿Vale? Teníamos también Constantes lógicas Teníamos Pues unos Semblos auxiliares ¿De acuerdo? Y poco más O sea La cosa era bastante simple Aquí la cosa se ha ampliado ¿De acuerdo? Vamos a tener Las lógicas de primer orden Y se habla normalmente De lógicas de primer orden ¿Vale? Van a tener Cualquier lógica de primer orden Va a tener una serie De símbolos comunes La van a tener Todas ellas Pero luego va a haber Una serie De símbolos específicos Para cada una De las lógicas Que nosotros definamos O sea En definitiva Para cada uno De los mundos Que nosotros definamos ¿De acuerdo? Entonces Hay una serie de símbolos Que nos van a servir Para todos los mundos Para así decirlo Y son estos ¿Vale? Son los símbolos comunes En la siguiente diapositiva Vamos a ver Los símbolos Que son específicos Para cada uno De nuestros mundos En los que estemos trabajando Entonces ¿Cuáles son los símbolos comunes? Bueno Pues en la lógica De proposiciones Teníamos simplemente Como decía Letras proposicionales Que se decía Pues esta es verdad O es falsa Pero verdadero o falso Ya está ¿No? Aquí vamos a tener Unas cuantas cosas más Para empezar Tenemos variables Las variables En definitiva Lo que representan Son objetos del mundo Pero en principio Pues no sabemos Que objeto en concreto Simplemente objetos ¿Vale? Por eso decíamos Por ejemplo antes Para todo X Pues tiene la propiedad X va a tener la propiedad P La que sea ¿No? O para todo X Y todo Y Pues vamos X va a estar relacionado con Y Entonces Es todos esos objetos Que en un momento dado No sabemos específicamente Quienes son Pues vamos a tener variables ¿Vale? Normalmente Tradicionalmente Se suele simbolizar Con las últimas letras Del alfabeto Y minúsculas Del alfabeto latino Claro está X, Y, Z, etc ¿Vale? Luego aparte Vamos a tener Las constantes lógicas Que teníamos hasta ahora Verdad y falso ¿Vale? T y F ¿De acuerdo? En algunos libros He visto que en vez de utilizar La T En mayúsculas Utilizan la V ¿De acuerdo? Porque bueno De verdad y falso Bueno eso ya cada uno Como lo refiráis ¿De acuerdo? Yo como siempre Pues el tema de la informática Y demás Bueno pues Como siempre hemos utilizado True or false Bueno pues lo de T ¿Vale? Las conectivas Siguen siendo las mismas Que utilizábamos En la lógica proposicional Proposicional Perdón Negación Conjunción Y Disyunción O Implicación ¿Vale? Si esto entonces esto Y bicondicional O bueno Equivalencia Que decía que esto Es lo mismo que esto ¿De acuerdo? Entonces esas son las mismas Eso no ha cambiado ¿Vale? Entonces esto es lo mismo Y esto es lo mismo Lo único que en principio Pues hemos sustituido Las variables Vamos a tener variables ¿Vale? Y también vamos a tener Cuantificadores Hay dos tipos de cuantificadores Ya he hablado antes De ellos dos ¿No? El universal Que es la A invertida Que significa para todo ¿Vale? Y el existencial Que es la E Pero invertida también Y que parece un 3 ¿Vale? Que es existe alguno Entonces para todo Es para indicar Una propiedad O una relación Que se aplica A todos los objetos Del mundo Y existencial Es para indicar Que alguno de ellos Tiene alguna propiedad O entre un par de ellos Hay una propiedad En concreto ¿De acuerdo? Tienen esos nombres Luego aparte Teníamos Igual que teníamos En la lógica proposiciones Símbolos auxiliares De puntuación En la de proposiciones Teníamos unos paréntesis Que en definitiva Nos servían Básicamente Sobre todo Para el tema De la precedencia Entre De las colectivas ¿No? Para en un momento dado Pues darle previsión En un momento dado Alterar la precedencia De uno y de otro Pero aquí vamos a tener Lo mismo Vamos a tener los paréntesis Pero vamos a tener También una coma ¿Vale? Eso es porque Veremos en la pantalla Siguiente Que vamos a tener Una cosa Se llaman funciones Y para separar Por así decirlo Los parámetros De esa función Pues necesitamos las comas ¿De acuerdo? Pero en parte Es opcional Lo que pasa que Bueno Yo lo he incluido Porque suele Aclarar las cosas ¿Vale? Entonces básicamente Son cualquier otro símbolo De puntuación adicional Que nosotros queramos utilizar ¿Vale? Yo de todas formas Os aviso que Como estamos hablando De lógica Me estoy basando mucho En la forma de escribir De la nomenatura ¿Vale? En el léxico Se suele utilizar Dentro De lo que es La lógica Pero luego En el mundo De inteligencia artificial Y sobre todo Si está basado En el conocimiento Y demás Si está basado En reglas Y demás Pues se utiliza Otro tipo de nombres ¿Vale? En vez de utilizar X, Y, Z Que hemos hecho algo Muy genérico Pues se utiliza Otro tipo de nombres Que en su momento Cuando veamos Cuando veamos Esos vídeos Y veamos esa parte Ya los veremos ¿Vale? Pero de momento Para simplificar las cosas Yo voy a ser riguroso En el sentido De utilizar La misma nomenatura Que se utiliza En lógica Entonces como digo Los símbolos de auxilia De puntuación Pues luego Más adelante A lo mejor Utilizaremos algunos más Para ayudar A leer sobre todo Y a entender Lo que hay en pantalla ¿De acuerdo? Y por último Dentro de los símbolos comunes Tenemos símbolos opcionales De igualdad ¿Vale? La igualdad en definitiva Es un tipo de relación Entre dos objetos Para indicar Si dos objetos son iguales O indicar Que dos objetos son distintos ¿De acuerdo? Realmente Como digo Son opcionales Porque luego Se pueden definir Una relación De hecho Se puede definir Una relación Que sea de igualdad Y decir Bueno pues Por ejemplo X e Y Son iguales ¿No? Entonces se pone una X e Y Y por delante Se pone una letra mayúscula Por ejemplo Una Y Latina mayúscula Indicando que son iguales Pero eso hay veces Que es más complicado De leer Entonces para simplificar A la hora de leerlo O sea Como un No sé Dicen los ingleses Estatis sugar ¿No? Es algo así como Bueno pues un tema también De 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 que sea más sencillo A la hora de De leer Bueno pues vamos Podemos utilizar El símbolo de igual Y de distinto Porque de hecho El de distinto También se puede poner Como No Esto igual a esto O sea que eso también Se puede leer Pero bueno Para simplificarlo Muchas veces Pues utiliza el símbolo Distinto ¿Vale? El de matemáticas Y ya está También se puede utilizar Otros símbolos opcionales Que en vez de ser de igualdad Sean de mayor que Menor que Cosas así O sea símbolos matemáticos Que nos pueden En un momento De simplificar los temas ¿No? Entonces Básicamente Estos son los símbolos comunes ¿Vale? Estos son los símbolos comunes Ahora vamos a ver Lo que son Los símbolos específicos De cada lógica De primer orden ¿De acuerdo? Bien Dentro de la lógica De primer orden Cuando nosotros Vayamos a definir un mundo Tenemos que definir Tres cosas ¿Vale? Tres conjuntos de cosas ¿No? En definitiva Por un lado Tenemos que definir Las constantes Por otro lado Tenemos que definir Las funciones ¿Vale? Y por otro Tenemos que definir Las relaciones ¿De acuerdo? Entonces Lo otro Que hemos visto Nos sirve Por así decirlo Para cualquier mundo Como he dicho ¿Vale? Pero aquí Nosotros no vamos a imaginaros Que ahora estamos En un mundo concreto Imaginaros un videojuego ¿No? O lo que sea Entonces O un sistema experto De temas de medicina ¿No? Entonces Las constantes En realidad Van a ser también objetos Pero ya objetos Concretos ¿Vale? De ese mundo Entonces Antes veíamos por ejemplo A María Pancho Lo que son los objetos Que ahora no son objetos Genéricos Si no eran objetos concretos Porque la M Se refería a una persona En concreto Que era María ¿De acuerdo? O Pancho Era un perro concreto No cualquier perro Sino el perro concreto De María Que se llamaba Pancho Entonces Las constantes También se simbolizan Con letras minúsculas Del alfabeto Pero las primeras ¿Vale? A, B, C En general Se suelen utilizar las primeras ¿Vale? Otras veces Suelen ser abreviaturas Porque como he hecho antes ¿No? María le he puesto la M Y Pancho le he puesto la P Simplemente para que fuese Más sencillo de leer Pero si estamos Por ejemplo Trabajando con lógica En general Y estamos viendo Muchas veces en los libros Y demás Cuando leéis Lo que vais a encontrar Pues es que las constantes Van a tener Bueno, de forma genérica Letras del inicio del alfabeto ¿Vale? Entonces como digo Representan objetos concretos Y lo que hacen es asignar un nombre A un objeto O sea, nosotros En vez de tener un objeto Un genérico Por ejemplo Una niña ¿Vale? Que es uno En definitiva Pues niñas Hay muchísimas ¿No? Pues nosotros estamos refiriéndonos A una en concreto Asignándole un nombre ¿Vale? Entonces esa constante Lo que hace es asignar un nombre A esa niña En este caso Pues María O tenemos un montón de perros Y estamos asignando un nombre Concreto a un perro Concreto Que sería Pancho ¿No? Entonces eso es lo que hacemos Con las constantes ¿Vale? Entonces dentro del mundo Cuando lo definamos Tenemos que asignar Bueno, pues Identificar Cada uno de los objetos Que tenemos ¿Vale? Si es un mundo finito Pues vamos a tener Un número finito de constantes Pero si es un mundo infinito Pues en un momento de la imagen Tendremos aquellas De las objetos Que nos interesan ¿De acuerdo? De los que estemos trabajando Bien Luego vamos a tener Una cosa que se llaman Funciones ¿Vale? Las funciones Son muy parecidas La forma de escribirlas A las funciones Que siempre hemos trabajado En matemáticas O en programación Y demás ¿No? F de A G de X e Y H de X y Y y A ¿Vale? Etcétera Aquí es donde utilizábamos Como decía Las paréntesis Y las comas Los paréntesis también Se pueden seguir utilizando Para alterar la precedencia ¿De acuerdo? De los conectores Pero también se van a utilizar Aquí en lógica En la primera orden Pues dentro de lo que se llama Se llama El nombre Lo he puesto aquí El nombre Es decir El nombre verdadero que tiene Y son functores ¿De acuerdo? Pero realmente Lo vamos a llamar Funciones Porque es más sencillo de decir Aunque ese sea el nombre verdadero El bueno Pero es más sencillo de decir Funciones ¿De acuerdo? Estas funciones No hay que entender más Exactamente Como una función matemática ¿De acuerdo? O una función Informática En la cual pasamos unos objetos Y nos devuelve otros objetos Y demás Sino que realmente La función Dentro de la lógica de primer orden Lo que va a hacer Es nombrar también Objetos concretos Pero que realmente Ese objeto en concreto No tiene suficiente peso Como para tener un nombre propio ¿Vale? Son objetos que O no importa su nombre O no se conoce su nombre ¿Vale? Por ejemplo Imaginaros que estamos hablando De la mano de María ¿Vale? Entonces Nosotros aquí Pasaríamos como objeto La M de María Y la función Podría ser Por ejemplo También Yo que sé Una M también Aunque en este caso Esta M no correspondería A un objeto concreto Sino a una función Que hace referencia A la mano de María ¿Vale? Si fuese la cabeza de María Por ejemplo Pues podría ser C Y aquí Podría ser una M ¿Vale? ¿Realmente por qué hacemos esto? ¿Por qué utilizamos las funciones? Porque realmente Asignar un nombre concreto A la mano Es estúpido ¿Vale? No importa Cómo se llama La mano no tiene nombre Lo importante Es hacer referencia Ya a través De otro objeto ¿Vale? En este caso María Que es el que sí Que tiene un nombre Entonces F de A Podría ser Por ejemplo Pues el flequillo De Alberto Por ejemplo Entonces el flequillo De Alberto No tiene un nombre concreto Pero también puede ser El padre de Alberto O la madre de Alberto Y demás Es decir Las funciones También hacen referencia A objetos Pero objetos Que realmente O no importa su nombre ¿Vale? O no se conoce Y realmente Se hace Se nombran A través De O se hace referencia A ellos A través de otros objetos ¿Vale? Si lo queremos ver Como una función informática Es como si nosotros Le pasamos objetos Y es una función Que nos vuelve Un único objeto ¿Vale? Un único objeto Que sería El que Bueno Por la que estamos Haciendo referencia ¿De acuerdo? Entonces no son funciones Que adentran cálculos Ni nada de esto No es Cogemos X e Y Que son dos números Los sumamos No es así Realmente ¿Vale? Entonces Simplemente Son tanto las constantes Como los functores Como las variables Los tres Van a hacer referencia A objetos Las constantes A objetos concretos Las variables A objetos genéricos Y las funciones A objetos También concretos Pero que No sabemos O sea Es decir Que no sabemos Su nombre O no importa ¿De acuerdo? Por último Tenemos las relaciones Que el nombre Que tienen Dentro de la lógica Se llaman relatores ¿Vale? Pero bueno Como todo esto Viene un poco Yo creo Del latín Y todo eso ¿No? Entonces Los relatores Realmente Tenemos dos tipos Dos tipos ¿Vale? Dos categorías Si hacen referencia Solamente A un objeto Se le llaman propiedades ¿Vale? Propiedades De su objeto Por ejemplo R de X ¿Vale? Antes veíamos Que una propiedad Era María es humana Otra propiedad Es que Pancho Es un perro Esos son propiedades ¿De acuerdo? Si asociado A cada relación Solo hay un objeto Si tenemos Si tenemos más de un objeto Entonces ya no se llaman propiedades Se llaman relaciones Como tal ¿Vale? Entonces Aquí por ejemplo Tendremos que X y Y Están relacionados De alguna forma Dentro de una propiedad Que ya hemos llamado S En la pantalla anterior Veíamos que María y Perro Tenían una relación Perdón Y Pancho Tenían una relación Que era la de María tenía Tiene En posesión A Pancho ¿De acuerdo? Entonces La forma tradicional De hacerlo De escribirlo Es así como lo pongo aquí A la relación Se le asigna Una letra Del alfabeto Mayúscula Tradicionalmente Se le asignan letras Como R S Y demás O sea R, S, T U, U, etc ¿No? El peligro Que tiene Os lo digo ya Es que Si utilizamos la T Se puede confundir Con el valor de verdadero Entonces Por eso decía antes Que en algunos libros Ponen V Para verdadero Para diferenciarlo A mejor De una relación Que tenga El símbolo T ¿Vale? Entonces bueno Hay que tener cuidado Con esas cosas Entonces normalmente Se pone la propiedad De la relación El símbolo de la propiedad De la relación Que es en mayúsculas Y se pone así A continuación Las variables A la que afecta En orden ¿De acuerdo? Porque las relaciones Tienen un orden ¿Vale? Si yo por ejemplo Una relación es Querer ¿Vale? Pues X quiere A Y ¿Vale? Pues eso tiene un orden Es X el que quiere A Y Pero puede ser que Y No quiera A X ¿De acuerdo? Entonces Eso hay que tener en cuenta Una forma alternativa Que he visto en algunos libros También Que puede en un momento dado También pues a lo mejor O parece más sencilla Es escribirlo como si fuesen funciones Pero con la letra en mayúscula ¿De acuerdo? R o S ¿De acuerdo? En muchos sistemas basados en conocimiento Utilizan esta nomenclatura Lo que pasa es que hay que tener cuidado De no confundir esta con esto ¿De acuerdo? Si es en minúsculas Son funciones Si es en mayúsculas Son relaciones ¿De acuerdo? O propiedades Estas relaciones O propiedades Son las que van a poder ser Verdaderas O falsas ¿De acuerdo? Es decir Hasta ahora Las variables Las constantes Las funciones Son solo objetos Los objetos existen en el mundo Y esos objetos No son ni verdadero Ni falso Porque simplemente estamos diciendo Que existe un perro ¿Vale? Y ya está ¿Vale? Existe un perro Se llama Pancho Y ya está Es un objeto Entonces sobre un objeto Uno puede decir Sobre Pancho Si es verdadero o falso El valor asociado a Pancho Es Pancho O sea Es decir Es lo que hay O el valor asociado A mejor una variable P de perro Puede ser Pancho ¿Vale? Pero no se puede asignar Un valor de verdadero o falso A eso A lo que sí podemos hacer Asignar un valor de verdadero o falso Es a las relaciones Es ver Si por ejemplo Pancho es un perro O ver si María tiene a Pancho Esas cosas sí que podemos asignarles Un valor de verdad Por eso aquí he puesto Que las relaciones O las propiedades Sí que pueden ser Veraderos o falsas Y de eso Consta precisamente La lógica del primer orden Ver precisamente Si encontramos Una serie de asignaciones ¿Vale? Por ejemplo Si estamos hablando de variables La X es una variable Y por ejemplo La R es una propiedad Que sería por ejemplo Vivir en Yo que sé En Argentina Bueno Pues vamos a ver Si dentro de nuestro mundo Existe un objeto O existe una persona Por ejemplo Que viva en Argentina Si es así Pues esto será verdad Si no es así Pues será falso ¿De acuerdo? Bien Esto es un resumen De las cosas que hemos visto Con nuevas En la lógica de proposiciones Perdón De primer orden Que no veíamos Que no estaban En la lógica De proposiciones ¿De acuerdo? Entonces lo he hecho así En forma de tabla Simplemente Pues para que lo tengáis Todo junto Básicamente es un resumen De lo que hemos visto Hasta ahora ¿Vale? Aquí están los diferentes símbolos Aquí está el significado Y aquí está El tipo de operación El nombre que se suele dar ¿No? Entonces esto sería Una función De X ¿Vale? Función sobre X Es lo que se llama Una función simple Porque realmente Era más que tiene un objeto Si teníamos más de un objeto Entonces se llama Función múltiple Esto se llama Función de X e Y ¿De acuerdo? Si no nos funciona En la cual le pasamos Dos valores Y nos devolvería un objeto ¿De acuerdo? ¿Qué más por ejemplo Podemos tener? Pues tenemos propiedades Si tenemos una relación En la que solamente Afecta a un objeto Pues se llama propiedad Propiedad de X ¿De acuerdo? Si tuviéramos Más de un objeto ¿Vale? Pues ya estaríamos hablando De relación Entonces X está relacionado Con Y Y es en ese orden ¿De acuerdo? Hay un tipo de relación Que es el de la igualdad ¿Vale? Que X sea igual a Y O que X sea distinto de Y Entonces se suele llamar Igualdad o desigualdad Pero como digo Esto simplemente es Eso Como dicen los ingleses Azúcar sintáctico Porque generalmente Esto como es una relación Se podría poner De esta forma igual ¿Vale? O sea Simplemente poner aquí Por ejemplo Una Y latina En mayúscula Y eso significaría Que Y es igual a Y O sea X es igual a Y ¿De acuerdo? En principio Estas relaciones Las de igualdad y desigualdad Sí que son Conmutativas Es decir Si X es igual a Y Entonces es igual a X ¿Vale? O sea da igual al orden Ahí sí que da igual al orden Perdón Pero bueno Simplemente como comentario Y por último Tenemos los cuantificadores ¿Vale? Este era el cuantificador Generalización Y este era el cuantificador De particularización Antes he dicho Este es el universal Y este es el existencial ¿Vale? Ese es el nombre Que tiene el cuantificador Como tal El cuantificador universal Para todo Cuantificador existencial Existe alguno Pero el nombre Que dan dentro De la lógica A ese tipo De sentencias ¿Vale? Pues es la de Generalización O particularización ¿Vale? Generalización Porque este habla Sobre todos los objetos Particularización Porque este habla Sobre un objeto En concreto Dentro del mundo ¿De acuerdo? Entonces ¿Cómo se lee esto? Pues esto se lee Todos los elementos Todos los objetos Cumplen Pues F La sentencia F Que nosotros pongamos A continuación ¿Vale? Existe algún elemento Dentro del mundo Existe algún X ¿Vale? Que cumple Pues lo que pongamos A continuación La sentencia F ¿De acuerdo? Entonces como digo Simplemente es un resumen Del léxico De los símbolos Que nosotros vamos A utilizar En la lógica De primer orden Ahora pasamos A la sintaxis Recordar Que cuando definimos Un lenguaje El léxico Era el alfabeto La sintaxis Era la gramática ¿Qué era la gramática? El orden En el cual Podemos colocar Los símbolos ¿De acuerdo? Si nosotros colocamos Los símbolos De forma correcta Esa sentencia Tendrá Bueno, pues estará Bien formada ¿De acuerdo? Y tendrá sentido Por así decirlo Pero si nosotros Cambiamos el orden De los símbolos Pues entonces No solamente A lo mejor pierde sentido Sino que además Estaremos incumpliendo A lo mejor La gramática Y entonces Eso no es válido Dentro de No estaría informado Dentro de Este lenguaje Entonces Según como Coloquemos los símbolos Tenemos diferentes Tipos de Por así decirlo De palabras Dentro del lenguaje ¿No? Aquí Dentro de la lógica Proposiciones Perdón De primer orden Dentro de la lógica De primer orden Tenemos Cuatro tipos Antes de la magia Teníamos Proposiciones Simples Por así decirlo Y teníamos Proposiciones Más Complecas En el sentido Que eran conectores Y demás ¿Vale? Teníamos literales Y por otro lado Teníamos fórmulas O sentencias ¿Vale? Aquí la cosa Se va a complicar Un poquito más ¿Vale? Por un lado Tenemos términos ¿Qué es un término? Pues es un término Es simplemente Un objeto Es un objeto ¿Vale? Cualquier cosa Que represente un objeto Se le llama término Entonces hemos visto Que objetos Podían ser O una constante O una variable O una función ¿Vale? Lo hemos visto A que podía ser Un objeto en concreto X que podía ser Un objeto genérico ¿Vale? Una variable F de A Que podía ser Una función sobre A Por decir La mano de María Por ejemplo G de X e Y Podían ser Una función más compleja ¿Vale? En el que tenemos Que pasar de dos objetos Y nos devuelve uno en concreto ¿Vale? Podía ser el hijo De Paco y Lucía Por ejemplo Podríamos hacerlo así ¿Vale? Y representan Como digo Objetos Los objetos Como repito No se les puede asignar Un valor de verdadero O falso ¿Vale? Solamente designan Objetos ¿Vale? Es como los nombres propios Que nosotros utilizamos O los nombres genéricos Que nosotros utilizamos En el lenguaje Nuestro Los nombres En definitivo ¿Vale? Eso es un término Nosotros luego Vamos a tener Lo que se llaman Fórmulas atómicas ¿Vale? Igual que en el otro En la lógica de las oposiciones Te llamamos Fórmulas atómicas Y fórmulas ¿Vale? También llamada Sentencia atómica Y sentencia Aquí sentencia Es otra cosa Por eso lo he dejado Al final Nosotros vamos a hablar De fórmula atómica Cuando lo que tenemos Es o una constante lógica O una relación ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué ocurre? Que si nosotros Tenemos una constante lógica Como es verdadero O falso ¿De acuerdo? True o false O tenemos una relación Entre objetos ¿Vale? R de X Es una propiedad S de AB Es una relación Entre el objeto A y B ¿Vale? Cuando tenemos Esas relaciones Propiedades Constantes lógicas Hablamos de Fórmulas atómicas Las fórmulas Ya sí que puedan tener Un valor de verdadero O falso ¿Vale? Porque las relaciones Como hemos dicho antes Las propiedades Sí que se le pueden asignar Un valor de verdadero O falso T es siempre verdadero F es siempre falso La propiedad R de X Pues será verdadera Si encontramos un objeto Que cumple esta propiedad Y la relación S a B Será verdadera Si el objeto concreto A Está relacionado Mediante la relación S Con el objeto concreto B ¿De acuerdo? Entonces será verdadero O si no Será falso Las fórmulas atómicas Se descomponen En términos ¿Vale? Nosotros aquí De hecho Si quitamos la propiedad Lo que nos queda Es la X Que la X es una variable Que es un término Si nosotros aquí En la relación Quitamos la S Que es la relación Lo que tenemos Es A y B Que son dos constantes ¿De acuerdo? Entonces las fórmulas atómicas Se diferencian de las fórmulas En que cuando las descomponemos Lo único que obtenemos Son términos ¿De acuerdo? Si nosotros combinamos Fórmulas atómicas Entre sí Lo que vamos a obtener Es una fórmula O predicado De ahí En la lógica Este lógica También en la lógica De primer orden Se le llama Lógica de predicados ¿De acuerdo? Las fórmulas como digo Pues son combinaciones De fórmulas atómicas ¿Vale? Que bueno Una fórmula atómicas Es una fórmula Es seguro Pero también podemos Combinarlas Con mediante Conectivas ¿Vale? Las que hemos visto antes La conjunción La disyunción La implicación La bicondicional O cuantificadores ¿Vale? Lo nuevo que hemos visto Dentro de la lógica De primer orden ¿No? Entonces aquí tenemos Tres ejemplos Espero que se vea Lo suficientemente bien Aquí tenemos una Sentencia Una fórmula atómica Perdón R de X ¿Vale? Que es una propiedad De El objeto X Tiene la variable X Tiene la propiedad CR Y Esto es una conjunción Y Decimos que S está relacionado con Y Mediante la O sea, X está relacionado con Y Mediante la Relación S ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos diciendo Que X tiene una propiedad Y que además X está relacionado con Y ¿De acuerdo? Aquí estamos utilizando Un cuantificador existencial Que estamos diciendo Que Bueno Pues existe un objeto X O que sea Que tiene una propiedad R ¿De acuerdo? Y aquí estamos diciendo Que Todos los objetos del mundo Están relacionados Mediante la relación S ¿No? Para todo X e Y Para todo X e Y Pues X e Y Están relacionados con De esta forma ¿No? De la forma que nosotros definamos Que es la relación S ¿De acuerdo? Entonces Todas estas Son Fórmulas O predicados Cuando nosotros las descomponemos De forma recursiva ¿Vale? Como hacíamos con la lógica De proposiciones Obtenemos Subfórmulas Esas subfórmulas Pueden a su vez Tener otras subfórmulas Hasta que llegamos a lo que son Las fórmulas atómicas Entonces aquí Por ejemplo Esta fórmula Tiene dos fórmulas atómicas Esta de aquí R de X Y Esta de aquí S de X e Y ¿De acuerdo? Esta de aquí Tiene el existencial de X Si lo quitamos Nos queda una fórmula atómica R de X Y este de aquí Si quitamos el cuantificador Para todo X e Y Lo quitamos Pues nos queda Una fórmula atómica Que es la Parecida a la que vemos aquí ¿No? S de X e Y Pero lo que pasa es que aquí tenemos variables Y aquí tenemos Bueno Constantes ¿De acuerdo? Y por último El valor de verdad Se obtiene también Aplicando la recursividad Como vimos En la lógica De proposiciones Es decir Tenemos que ver Cuál es el valor de verdad De cada una de sus fórmulas atómicas Las vamos combinando Mediante conectivas De la misma forma Que vimos En la lógica de proposiciones Y al final Obtenemos el valor de verdad Pero si lo que tenemos Son cuantificadores Pues es un poquito más complejo Porque lo que tenemos que buscar Es un elemento Un objeto Que cumpla esta propiedad O tenemos que ver Si todos Los objetos Del universo Por así decirlo O sea Todos los objetos Del mundo En el que estamos trabajando El dominio En el que estamos trabajando Cumplen esa propiedad ¿De acuerdo? Por último Deciros Que aquí Por lo menos En las oposiciones Se llamaba también Sentencia A las fórmulas Pero aquí En el mundo De la lógica De la orden Se va a llamar Sentencia A las fórmulas ¿Vale? Que tienen Todas las variables Que tengan Todas las variables Que tengan Van a estar ligadas A un cuantificador Por ejemplo Esto y esto Son sentencias ¿Por qué? Porque todas las variables Que tenemos Por ejemplo Aquí la X y la Y Aparecen asociadas A un cuantificador X y Y Pero aquí también Es decir Aquí tenemos Solamente la variable X Y el existencial Pues tiene asociado La X ¿De acuerdo? Entonces esto serían sentencias Pero si nosotros por ejemplo Aquí ¿Vale? Aquí Tuviéramos alguna variable ¿Vale? En una más compleja Bueno normalmente suelen ser Fórmulas más complejas Y alguna de esas variables No aparece aquí Aquí dentro Imaginaros que Nosotros hubiéramos puesto aquí Para todo X Solo para todo X S, X e Y Bueno pues de ahí No estaría ligado al cuantificador Entonces eso no es una sentencia Sería una fórmula Pero no una sentencia Lo normal es que trabajemos Con sentencias Y lo normal Es que cuando trabajamos Sobre todo en programación lógica Y trabajamos con Lógica de primer orden Dentro de la inteligencia artificial Lo que trabajemos Son con sentencias Entonces A muchas personas Les vas a escuchar decir Sentencia Cuando a lo mejor Quieren decir fórmula O fórmula Cuando quieren decir sentencia Porque en definitiva Sería indistinto Pero siendo un poquito rigurosos Eso Bueno pues es Para que lo sepáis La diferencia entre una sentencia Y una fórmula Dentro de la lógica de primer orden ¿De acuerdo? Bien Igual que hemos hecho con el léxico Que hemos hecho un resumen ¿Vale? Pues aquí os puedo dar un resumen De lo que es la sintaxis La gramática Ya cuando vimos La lógica de oposiciones Y utilizamos la notación BNF Para hacer ese resumen Aquí Para que lo comparéis con ella Veis que es muy parecida Pero es un poquito más amplia A pesar de todo lo que hemos dicho Que parece que son muchas más cosas Cuando lo comparamos Las notaciones BNF Tampoco son tan diferentes Pero bueno Para que las podáis comparar Más fácilmente Simplemente comentaros Que esto lo sacado de un libro Y me acabo de dar cuenta De que aquí En ese libro Utilizan sentencia En vez de fórmula Por lo que os he comentado antes Pero bueno Da igual En principio Vamos a utilizar sentencia En vez de fórmula Y ya está ¿Vale? Una sentencia Hemos dicho Que podía ser una sentencia atómica O una sentencia compleja ¿Vale? Es decir Una fórmula atómica O una fórmula normal Las fórmulas atómicas Las sentencias atómicas Podían ser O una constante Lógica Verdadero o falso ¿Vale? O podía ser una relación ¿Vale? Las relaciones hemos dicho Que es un símbolo de relación Y una lista de términos Los términos Como he dicho Pues ya lo vemos adelante O pueden ser variables Pueden ser objetos Y demás ¿Vale? O sea Esto en definitiva Es una relación O podía ser Un tipo de relación concreta Que era el de igualdad O el de desigualdad ¿Vale? Pues no me cabía de aquí Pero bueno Igualdad O desigualdad Y demás Que igualaba Un término con otro ¿De acuerdo? Esto es importante En la lógica De primer orden Las igualdades No son ecuaciones ¿Vale? Relacionan términos No relacionan Fórmulas atómicas Entre sí ¿De acuerdo? Términos Términos ¿Vale? Un término igual a otro O un término distinto de otro Y vamos a decir Un objeto igual a otro Un objeto distinto de otro Etcétera ¿Vale? Si lo que tenemos Son fórmulas complejas Bueno Por lo que podemos tener Son Podemos utilizar paréntesis Por aquello de la precedencia Que es lo que decía antes ¿Vale? Podemos utilizar Conectores ¿Vale? Lo que decíamos antes De negación La conjunción La disyunción La implicación El bicondicional Etcétera O podemos utilizar ¿Vale? Cuantificadores Un cuantificador Era Pues el cuantificador Que vayamos a usar La variable Que vayamos a utilizar O conjunto de variables Que vayamos a asociar A ese cuantificador Y una sentencia ¿Vale? Entonces eso Como veis Pues se puede complicar Lo podemos ir haciendo De forma recursiva Y podemos hacer sentencias Cada vez más complicadas ¿Vale? Bien ¿Qué es un término? Pues lo que hemos dicho antes ¿No? Un término puede ser una constante Una variable O una función ¿No? Aquí he puesto De hecho en rojo No sé si lo veréis bien Pero en rojo He puesto Los símbolos Que realmente son Verdaderos ¿Vale? Los que se utilizan Dentro de la Dentro de lo que sería La lógica de primer orden Y en negro estarían Son realmente Como quien dice Pues las definiciones ¿No? Entonces como veis aquí He puesto función Que aquí tiene aquí El nombre de una función Un paréntesis Que tiene que ir ¿Vale? Una lista de términos Separado por coma Por eso la coma También está en rojo Y un cierre paréntesis ¿De acuerdo? Los cuantificadores Pues el universal Para todo Y el existencial Existe algún ¿No? Constantes Como he dicho Normalmente Es utilizar las letras Iniciales del alfabeto En minúsculas A, B, C Lo que sea Variables Bueno pues es utilizar Las últimas ¿No? En minúsculas X, Y, Z Lo que sea ¿No? Las relaciones Es utilizar letras En mayúsculas Del alfabeto R, S, Q, etc No he puesto la T Para no confundirse Algo de esta T ¿De acuerdo? Pero es lo que os he dicho antes Si aquí por ejemplo Utilicáis la V Pues aquí podéis poner Utilizar R, S, T, U Lo que sea ¿No? Y funciones Pues suelen ser Se suelen utilizar Las letras En minúsculas El alfabeto Intermedia ¿No? F, G, H Normalmente Empezando por la F F, G, H, etc ¿No? Entonces si tenemos mayúsculas Siempre se va a referir A relaciones Las relaciones Como hemos dicho Es lo que puede ser Verdadero o falso Si no Pues se refiere a objetos Todas las que son minúsculas Se refieren a objetos ¿Vale? En cuanto a la precedencia Es exactamente igual Que lo era Hasta ahora ¿Vale? Es decir La negación Tiene referencia Sobre la conjunción Esta sobre la disyunción Esta sobre la implicación Y la primera precedencia Tiene Sería La Bicondicional ¿No? La equivalencia Pues ahora que metemos Los cuantificadores Los cuantificadores Son los que van a tener Mayor precedencia El que tiene mayor precedencia Es el universal ¿Vale? El para todo Y el siguiente sería El existencial Luego una vez que hemos aplicado eso Ya tendríamos que aplicar El resto ¿De acuerdo? Entonces bueno Como digo Esto es un resumen Simplemente en notación BNF De la sintaxis De la lógica De primer orden ¿De acuerdo? Y de momento Vamos a dejar aquí En la siguiente vídeo Lo que vamos a ver Va a ser la semántica De la lógica De primer orden ¿Vale? Una vez que hayamos visto La semántica Vamos a ver un par de vídeos Sobre inferencia Básicamente Igual que nos pasaba En la lógica proposicional Hay dos tipos de inferencia Que van a ser Los más importantes La resolución Que lo veremos en un vídeo Y los encadenamientos Hacia adelante y hacia atrás Que lo veremos en otro vídeo Aunque también hablaremos De otros tipos de inferencia Que se podrían llevar a cabo Y por último Bueno pues veremos un vídeo Para ver también Los agentes lógicos Basados en Lógica de primer orden Y compararlos Con los que vimos En la lógica De proposiciones ¿De acuerdo? Entonces bueno Eso es un poco La idea Los vídeos siguen siendo Un poquito más largos De la cuenta Porque lo que se intenta Es avanzar lo máximo posible De hecho como veis No estoy poniendo Excesivos ejemplos Porque como digo Yo no pretendo Enseñar lógica Igual que no pretendo Enseñar Python O Prolog O Lisp O cualquier otro De los lenguajes De programación Que se puede utilizar Eso es lo que Entiendo que bueno Pues hay un montón De sitios Que seguro que lo hacen Mejor que yo ¿De acuerdo? Yo lo que intento hacer Es un canal Sobre inteligencia artificial Entonces si hago todo esto Es porque hay mucha gente Que todavía no ha visto Nunca lógica O porque a lo mejor En su día lo vivo Pero ya no la recuerda bien Entonces es una especie Como de resumen O de introducción Y como veis Bueno pues voy un poquito rápido Y no estoy metiendo Excesivos ejemplos Porque pues no Como digo No pretendo tampoco Entrar mucho en profundidad Con la probabilidad Hice un poco lo mismo La probabilidad Fue también una especie De resumen Puse algunos ejemplos Porque normalmente La probabilidad Es algo que Por mucha gente Si la vio en su día La ha olvidado Y es muy importante Para explicar Por ejemplo Las redes bayesianas Pues era muy importante Y entonces Por lo menos A ciertas cosas Le dice esta importancia Y puse ejemplos y demás Porque lo habíamos Tener que utilizar muchísimo Aquí pasa lo mismo Me voy a centrar Sobre todo En las partes de la lógica Que más nos interesa Para aprender Para luego entender Sobre todo Los sistemas basados En conocimiento Y la representación Del mundo Utilizando la lógica Para luego poder hacer Inferencias y demás Y me centraré más En los algoritmos Que sin la lógica Entonces bueno No mucho más Ya sabéis Que siempre me gusta Que participéis Y que lo veáis Si podéis Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Le dais a me gusta Que siempre ayuda Siempre anima Recordad suscribiros al canal Porque eso me ayuda mucho A futuro ver Sobre todo Ahora ya que tengo Bastantes vídeos Me ayuda mucho También a saber Bueno pues Que parte Del entidad artificial Os gusta más o menos Porque si un vídeo Tiene más visitas Y tiene más me gustas Ya para empezar Pues eso Me puede dar una idea De que parte Del entidad artificial Tenéis más interés Y cuando ya Vayamos avanzando En el canal Pues a lo mejor Puedo ampliar Sobre esos temas A lo mejor Pues un poquito más Profundizar un poquito más Y por último Si tenéis cualquier duda O cualquier cosa Me lo dejáis en los comentarios Si me equivocan Algo Lo que sea Ya os digo Que la lógica No es muy fuerte Y si meto la pata Espero que me perdonéis ¿De acuerdo? Y me lo dejáis abajo En los comentarios Y yo intento Corregirlos ¿De acuerdo? Y os contesto Cuanto es posible Y poco más Hasta pronto